Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo, cansado de no tener un maldito Roblox, pues hoy estáis de suerte porque os tengo la mejor página web para conseguir Roblox gratis Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web que tenéis ahí y completar ofertas como encuestas o descargaros aplicaciones Y pasar vuestro Roblox a vuestra cuenta de Roblox, link en la descripción Muy buenos saludos a un nuevo vídeo para caminar chicos, a otro vídeo más de Overloop Bay Y chicos, hoy nos encontramos en lo que van a ser, bueno, básicamente noticias de lo que va a ser la Navidad de este año en Overloop Bay La primera Navidad de este juego chicos, pero como siempre os digo que antes de comenzar con el vídeo podéis apoyarlo con un buen like Suscribíbanos si no estéis y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que en los comentarios Me podéis decir que os aprecia este vídeo o que otro vídeo os queréis que os tenga También chicos, recordad que en la descripción tenéis el canal de Blue, por si os queréis pasar, pues estaría bastante bien, ¿vale? Porque ya también está subiendo Overloop Bay, un poco de Roll of Battles, decoraciones de Adobe y todo, ¿vale? Bueno chicos, después de la actualización de los trades, ¿vale? Pusieron un cartel, ¿vale? En el que ponían cuándo iba a llegar la Navidad este año a Overloop Bay, ¿vale? De hecho, si vosotros vais a lo que van a ser el mapa, ¿vale? Vais por el mapa, podéis ver que ya están cayendo copitos de nieve, ¿vale? Esto significa de que va a haber un mapa de Navidad, obviamente, o un mapa de invierno, ¿vale? Y chicos, ¿qué es lo que nos van a traer este año a Overloop Bay, ¿vale? El primer año de este juego, ¿vale? Así que vamos a darle mucha caña a lo que van a ser todas las noticias, ¿vale? Chicos, lo primero es que va a haber un evento de Navidad, ¿vale? Como estáis viendo, va a haber como una carrera incluso de Navidad, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, se la sacaron con el evento de Halloween, ¿vale? Un poco pesado, pero se la sacaron, ¿vale? Las cosas como son. A mí, personalmente, no lo hice porque se me hizo pesado, ¿vale? Pero reconozco que fue un muy buen evento, ¿vale? Entonces, vamos a tener como una carrera de carro, ¿vale? Una carrera de trineos o algo, ¿vale? Donde vamos a poder competir con otra gente. Dice, Polar Vicks está buscando corredores expertos para salir a la pista en esta fiesta. Estás listo para el desafío Holiday Event, ¿vale? Es como se llama este evento, ¿vale? Holiday Event. Luego tenemos, chicos... Nada, creo que esto... Nada, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pone, porque pone Holiday Tea, ¿vale? Y a lo mejor esto no nos interesa, ¿vale? Que llegamos a un millón de favoritos en Novelu Bay. Gracias a todos por el increíble apoyo. Realmente lo apreciamos. Deberíamos celebrar filtrando más té festivo. O sea, más té festivo significa más filtraciones o más confirmaciones de este evento de Navidad, ¿vale? Tenemos esto de aquí, chicos. Dice, la factoría... Dice, la factoría se está preparando para el evento de Holiday en Novelu Bay, ¿vale? Dice... I wonder where's... Vale, me pregunto dónde se encuentra esta fábrica, ¿vale? Esto es lo que han dicho, ¿vale? De momento, pues, no sabemos dónde está esta fábrica, obviamente, ¿vale? Pero, bueno, chicos, vamos a tener algo aquí bastante chulo, ¿vale? Ahora mucha gente dirá, pero estos regalos se parecen mucho a los de Adobe. Recordad, chicos, de que, por ejemplo, los caramelos o las cosas que puede estar trayendo Adobe o lo que sea, los sacan de lo que va a ser el creativo o el Roblox Studio, ¿vale? Entonces, estos objetos son totalmente de Roblox Studio, ¿vale? Entonces, los puedo utilizar cualquier juego de Roblox, ¿vale? Yo, así de veces, chicos, este Halloween, he visto los mismos caramelos de Adobe en muchos juegos, ¿vale? Y esto es porque dije... ¿Y esto cómo puede ser? Busqué candies en Roblox Studio y me salieron esos caramelos, ¿vale? Eso significa de que no es propiedad de nadie, ¿vale? Esos caramelos. Vale, chicos, esto es la factoría también. Y luego, chicos, lo más tocho que tenemos es esto de aquí, chicos. Confirmadas 3 de 19 nuevas mascotas que van a salir en este Holiday Event, ¿vale? O este evento de Navidad, ¿vale? Este evento de vacaciones, por así decirlo, ¿vale? Dice, probablemente hayas visto a estas 3 mascotas en nuestra cuenta regresiva en el juego. Ah, sí, bueno, a la izquierda, ¿vale? Nos salen estas 3. Dice, pero así es como se ven realmente. Estas son solo 3 de las 19 mascotas que tenemos en nuestro evento navideño, ¿vale? Tenemos, pues, confirmado un reno, ¿vale? Básicamente iba a decir un ciervo, pero no, es un reno, ¿vale, chicos? De hecho es Rudolf porque tiene la nariz roja, ¿vale? Tenemos, chicos, esta galleta de jengibre, ¿vale? Lo que van a ser esta mascota de galleta de jengibre que se ve bastante, bastante bonita, ¿vale? Las cosas como son. Yo ya les he enseñado a Blue y se enamoró de esta mascota. La verdad es que está muy bonita, ¿vale? Es bastante kawaii. Y luego, chicos, tenemos la vaca de caramelo, ¿vale? Lo que van a ser el palo este de caramelo, así que es como un bastón, ¿vale? Bastón de caramelo. Pues la han hecho en vaca, ¿vale, chicos? Recordad que las vacas, tenemos la vaca de chocolate, tenemos la vaca de plátano, ¿vale? Tenemos, o banana, tenemos la vaca de chocolate, de caramelo. Tenemos unas cuantas vacas, la verdad es que está bastante bien. Y, chicos, confirmado nueva vaca en Overlook Bay, ¿vale? Que va a ser la vaca de caramelo, ¿vale? La que va a ser como el bastón de caramelo. Pues no sé, chicos, decidme vosotros qué os parece todo, ¿vale? Dice que, a ver, ¿sabes quién lo va a conseguir primero, no? Eh, dice Raconida. No, Raconida también le está metiendo mucha caña a Overlook Bay. La verdad es que, como os digo, decidme vosotros qué os parece todo esto, chicos. Qué os parece todas estas nuevas noticias, ¿vale? Estas mascotas, ya sabéis, chicos, que si queréis más nuevas noticias de Overlook Bay, yo obviamente os lo voy a traer cuando pueda, ¿vale? O cuando salga, básicamente. Yo le voy a dar un me gusta, ¿vale? Más que nada porque cuanto más me gusta vea Overlook Bay, más filtraciones o más confirmaciones suele dar en lo que va a ser Overlook Bay. No he hablado mucho aún de lo que va a ser la Navidad de Overlook Bay hasta el día de hoy, ¿vale? Porque tampoco había salido nada, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que salió el otro día, bueno, ayer ya confirmaron estas dos. Y luego lo que van a ser la carrera sí que es verdad que la confirmaron antes de ayer, ¿vale? Pero bueno, para traer un vídeo de esto preferiría esperarme a ver si traían más cosas, más noticias. Y vamos a ver. De hecho, chicos, en este evento de Navidad, ¿vale? Aparte de este minijuego, ¿vale? Porque esto va a ser un minijuego, vamos a tener tres minijuegos más, ¿vale? De hecho, estoy viendo ahora, dice New Holiday World to Explore, ¿vale? O sea, un nuevo mundo, un nuevo mapa de Navidad, ¿vale? Va a caer en Adobe, eso ya lo sabemos, es una cosa confirmadísima ya. Después de ver cómo se le ha gastado Overlook Bay con los eventos y tal, yo creo que está más que confirmado antes de que pusieran estos enteramente. Pero bueno, chicos, vamos a ver, ¿vale? La verdad es que han empezado bastante pronto, ¿vale? Porque lo que van a ser el evento de Navidad viene ya, ¿vale? Lo que van a ser día 1 o 2, ¿vale? Viene día 1 o 2 el evento de Navidad. Entonces, ostras, tío, vamos a tener un mesecito de evento de Navidad, ¿eh? Está bastante bien, la verdad, las cosas como son, a mí me llama mucha atención, las cosas como son, ¿vale? Me llama bastante la atención a ver qué es lo que van a traer, chicos. Decidme en los comentarios qué os parece todo esto, chicos. Y vamos a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Y si ha sido así, pues dale a like, suscribiros. Y abajo, en la descripción, tenéis mis redes sociales, muchas de así. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!